Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10. Como les decía al principio, una serie de intervenciones de personas ligadas a diferentes áreas de la vida nacional, de la vida local. Estamos entrevistando con la finalidad de ver las expectativas de lo que ha sido el año que termina hoy y qué esperan del año 2020. Que a partir de las 12 de la medianoche de hoy, ya estaremos entrando en ese nuevo avatar de la vida que será el año 2020. Bueno, la pregunta del día es, ¿cuáles son sus expectativas para el año 2020? Y precisamente está con nosotros Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, a quien vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué expectativas tienen ustedes en el palpo para el año que viene? ¿Y cuáles han sido los temas que no se concluyeron, los temas que necesariamente hay que darle cabida, hay que volver sobre ellos que durante este año 2019 no se cumplieron? Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. proceso de resolver, siguen en la misma fase. Podemos hablar de la demanda de San Francisco de Macorís, un hospital de especialidades que se planteaba concluir en este mes, que se iba a inaugurar. Yo creo que quizás se puede terminar ya para diciembre del año que viene, si hay voluntad y se trabaja. El hospital regional de especialidades. Ahí en Huica. Sí. Podemos ver la avenida sin cumbaración, que no se ni siquiera se ha iniciado. Ya no se ve por la hierba. Sí, ni siquiera se ha iniciado. Se hizo un trillo y después se fue abandonada. Pero demanda que ya tienen tres años que fueron declaradas de emergencia como el puente de Ugamba. Se han hecho como 60 estudios y nunca esos estudios parece que dan ninguna conclusión para iniciar. Está la Plaza de la Cultura, que en vez de construirla, los que han quitado lo poco que había o lo han desalojado como bellas artes. Está la carretera San Francisco de Macorís y San Juan, que otro año más sin ver que se inicie esa obra. El sistema cloacal, que aunque no es una obra que hemos estado enarbolándola como prioritaria, pero es una necesidad para San Francisco de Macorís por lo que implica esa situación de un sistema cloacal que ya colapsó hace más de 20 años y que eso puede producir una situación difícil. Yo no sé si ustedes en estos días vieron que en Santiago había una tubería que explotó, que tiene la misma situación de la de San Francisco de Macorís y eso produjo mucho daño y muchas situaciones incómodas para un sector de Santiago. Eso puede suceder, pero en San Francisco de Macorís, si no se construye en lo inmediato un sistema cloacal que abarque, maestro, que abarque la parte oeste, que nunca ha contado con un sistema cloacal. ¿Cuál es esa zona? Esa es la Ribera de Jaya, los Espínolas, esos sectores que están de Cuesta Blanca, Víter Valle, hay una gran parte de esa zona. Víter Valle que es una ciudad. Claro, no cuenta con un sistema cloacal y en estos tiempos ya eso es una prioridad, una necesidad para todo el pueblo. Todas esas demandas y las autoridades que con su demagogia siempre están diciendo que todo está bien, que no hay razones para la lucha, que no hay razones para la movilización. Y a nivel nacional vemos como pasa un año más y la corrupción sigue igualita, la impunidad sigue igualita, las situaciones en términos de las alzas de los combustibles en los últimos tres meses ha estado, ha ido en tendencia de aumento. Y el gobierno bien, sin tomar medidas que puedan, aunque haya una situación de presión en los precios internacionales, no se toma medidas para compensar esas alzas al pueblo pobre, al pueblo humilde, al pueblo trabajador. Y ya ustedes ven como los salarios entonces se van consumiendo en esa inflación. Esa situación es el panorama de este año, pero la expectativa para el año que viene diríamos nosotros que no son muy halagüeñas, como dicen por ahí, porque hay un año electoral, no vemos mucha opción de cambio, gane quien gane, y de lo que ya se está hablando es de una reforma fiscal después de las elecciones que... ¿Tú no confías que ninguno de los candidatos a la presidencia pudieran traer un cambio, digamos, sustancial en el estado de cosas de la República Dominicana? No solo que no confío, que no creo que pueda haber un cambio. Hay mucha mezcla de Maco y Cacata, hay mucho compromiso con la corrupción en todos los partidos que están terciando en estas elecciones. Y creemos que a este país le esperan grandes jornadas de lucha para que pueda haber en realidad un cambio en la política económica, en la política social, y que se pueda tener mejores condiciones de vida. Porque en realidad nosotros no creemos que haya posibilidades de cambio en el año que viene, aún ganando quien gane. Raúl, hemos visto que en este año que culmina, ¿cuántos procesos huelgarios se realizaron en San Francisco? Bueno, el país está en Huega, San Francisco está en Huega permanentemente, por la misma situación. ¿Cuántos procesos? Mira, nosotros, en realidad, aquí hubo la coordinación del movimiento popular, hizo un llamado municipal en el año entero. Se dieron dos llamados regionales, que ya no era, o sea, en uno fuimos parte, pero en otro no formamos parte. Diríamos nosotros que las condiciones en este pueblo, por la misma indiferencia, el mismo olvido que han mostrado las autoridades, serían de cinco o seis huelgas, hacérselas cada tres meses, porque este pueblo luce abandonado, este pueblo no ha avanzado, este pueblo no se le ha construido la demanda que ha estado exigiendo, y que cada gobierno, cada funcionario que sube siempre la promete y se compromete con los sectores populares a realizarla. Y ustedes ven cómo están ahí, no es que es un invento de nosotros, es una realidad. Y esa huelga no la montamos nosotros, la montan las autoridades con su mentira y su demagogia. Raúl, si te hacía la pregunta, porque como podemos ver, esas demandas constantes que hacen los movimientos populares, una ocasión fueron ustedes y otro grupo que recuerdo fue muy criticado porque fue una semana tras otra, o que no hubo una coordinación y se afectó. Una coordinación con la gente de Felipe Mera. Sí, el pueblo no estaba de acuerdo, se sentía el malestar por esto. Como en una semana se hicieron. Sí, una semana tras otra. Y nosotros entendemos, siempre los movimientos dicen, tenemos el apoyo del pueblo, pero también hay el temor del pueblo de no acatar el llamado a huelga por lo que puede acontecer. Entonces, al final también vemos que no se tienen los resultados que se buscan, que son muy nobles, que se resuelvan situaciones como ese puente de Ugamba, que es una vergüenza, que hasta el presidente lo prometió. Pero entonces, ¿qué hacer o cambiar el método de lucha? Viene un año nuevo, vamos a decir, un 2020, que se supone que debemos de ir cambiando la visión de las diferentes cosas en las que nos desenvolvemos, buscar lograr una empatía con la gente, que no se cree tal vez ese sentimiento de que ya van a hacer huelga, que a veces podemos sentir en una parte de la población, nunca todo el mundo estará de acuerdo, pero en ese sentido, y los métodos y lo que esté planteado. Bueno, tú cogiste parte de mi entrevista para hacerme una pregunta muy larga, o sea, y no me da la posibilidad porque de yo desarrollar o contestar la pregunta. ¿No puedes contestar? Sí, la voy a contestar, te la voy a contestar en ese mismo instante. Lamento contrariarte y decirte que en tu pregunta hubo mucha contradicción porque decía la nobleza de la demanda y la justicia de la demanda, pero que la gente no apoyaba. Mira, nosotros hicimos un llamado a huelga por 24 horas, donde se paralizó totalmente, donde no hubo un herido, no hubo un preso, las manifestaciones que se dan de incendios de gomas fueron, se dieron los incendios de gomas, pero no en la magnitud de otro tiempo que había que hacerlo. Y el pueblo apoyó, el pueblo apoyó. Entonces, yo creo que la guerra tiene desde el inicio la humanidad y todavía la utilizan las grandes naciones, la potencia y todo, y para resolver problemas o para buscar la paz. Entonces, la huelga es un derecho del pueblo, de los trabajadores, de realizarla y buscar reivindicaciones, que es lo que nosotros hacemos en este caso. Ahora bien, el discursito de esos corruptos, de esos ladrones que han saqueado este país, de que hay que cambiar los métodos, sí, vamos a cambiar los métodos, pero debe ser el método de gobernar que debe cambiarse, de robarse, de saquear sistemáticamente, de dejar a este pueblo sumergido cada día más en la pobreza y en la desesperación. Entonces, al pueblo que es, que reacciona o que tiene una manera de reaccionar con la huelga, con la movilización, no se le puede quitar o se le puede hablar del método. Los métodos que produce la huelga, que produce la movilización, son la corrupción, el robo, la falta de inversión en los sectores populares, la brecha que hay entre ricos y pobres, la injusticia social. No es huelga por huelga, es una situación que produce, y el pueblo como reacción ante una situación difícil, precaria, de no tener los beneficios que debe tener de parte del Estado, porque somos todos contribuyentes al fisco, y se nos debe devolver ese dinero en bienes y servicios, entonces reacciona de una manera. Pero, los que han estado siempre en el gobierno, los que han estado en el Estado robándose el pueblo, los cómplices de toda esa situación, hablan de cambiar los métodos. Y los métodos no cambiarán nunca, porque la guerra, vuelvo y te repito, es un método más violento, más sangriento, más inhumano, y aún se utiliza como forma de buscar paz, de buscar sosiego, de buscar equidad social. Raúl, yo considero que ha sido un irrespeto del presupuesto nacional en la planificación, dedicarle menos de 1.500 millones de pesos a San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte, tomando en cuenta lo que aporta. ¿Perdón, cuánto? Menos de 1.500 millones. Tomando en cuenta todo lo que aporta, ¿cómo evalúa el FALPO los 20 años de gobierno del PLD en aplicaciones a la provincia de Duarte? Mira, más que los 20 años nosotros podríamos evaluar la historia de todos los gobiernos. Este país no ha tenido un gobierno, o esta república, un gobierno que pueda, que se pueda decir que ha trabajado o que ha gobernado para el pueblo. Nosotros entendemos que ya hay tiempo de que haya reflexión en la ciudadanía, en los hombres de buena voluntad, y buscar opción diferente. Porque esto no se trata de un gobierno, estamos en ese, pero nosotros no vemos que el que venga pueda resolver el problema. ¿Y tú con eso no estás favoreciendo a que se quede lo que está? Yo favorezco al pueblo, yo no favorezco a ningún partido político, y entiendo que los que están terciando en esta elección o los que buscan esos partidos se han formado en base a cargo, en base a prebenda, pero nunca han hecho una propuesta de cambio de nación, una propuesta que vaya a romper con este sistema obsoleto que está, diríamos nosotros, produciendo cada día más pobreza y más miseria en este país. Lo que ustedes no lograron en el año pasado, que ya se pasa en este año, ¿creen que lo pueden lograr bajo esas condiciones y esos métodos ahora en el 20, con la misma gente que están? Bueno, en primer lugar, vuelvo y te digo que nosotros no estamos, no estamos ni estamos con el que está y posiblemente ni vamos a estar con el que viene, o si se quedan, no estaremos. Y el pueblo, el pueblo es quien debe buscar su propio camino, es quien debe saber y conocer cuál es la propuesta que le están haciendo. ¿Qué es lo que van a cambiar? ¿Cómo lo piensan cambiar? Porque nosotros no creemos que hoy yo esté aquí y haga algo malo y mañana sea bueno porque esté de este lado. No, 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 no. El que robó es un ladrón y tiene que pagar por su culpa. El que tiene deuda de sangre, el que tiene deuda de corrupción con este pueblo debe pagar donde esté, donde quiera que esté porque la impunidad y el olvido es lo que le ha hecho daño a este pueblo y si se pone un ejemplo, si se castiga el que cometa cualquier falta para los que vienen quizás puedan reflexionar, decir, no, fulano hizo esto, está en la cárcel, yo no puedo hacerlo y pueda mejorar la situación. Es un problema de un sistema que ha propiciado o que se ha articulado en base a la corrupción, no en base a un gobierno sano, a un gobierno de pueblo, de participación del pueblo y que los recursos lleguen al pueblo. El año 2019 estuvo matizado en América Latina por una serie de protestas sociales de personas que se jataron de su gobernante y se leyeron a la calle a... Me gusta eso, se jataron. Sí, se jataron de su presidente, se leyeron a la calle a protestar. Cuando uno hace un parangón entre esos pueblos y República Dominicana no se da cuenta que nosotros nos quedamos muy por debajo con relación a la movilización social. Aparentemente el FALPO funciona como la única entidad que protesta es República Dominicana pero cuando nos vamos al piego de condiciones que el FALPO reclame cada una de las huelgas solamente se limita a asuntos de construcción. Cuando realmente los mayores malestares de un Estado están en la forma en como se administra en los fondos públicos y como se investe en salud en toda una serie de cosas que no presentan ninguna reacción en República Dominicana ni del FALPO ni de ningún movimiento social. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú no piensas que debe modificarse eso que debe ampliarse el abanico de opciones por lo que se está protestando de que debieran incorporarse más fuerza a la movilización porque realmente a nosotros nos llevan como caña para el ingenio y nosotros no estamos haciendo nada en la calle movilizándonos ni oponiéndonos a esta forma en que como tú bien dicho nos están gobernando. mira nosotros siempre hemos estado en toda la lucha hemos acompañado a los médicos a las enfermeras a la misma que ese que es el principal mal que afecta a la República Dominicana y yo creo que sí que nosotros debemos vincularnos a todos los sectores participar con todos los sectores y buscar la unidad de todos los sectores yo digo de falpo yo digo de otras como que hace falta que surjan otras entidades que al igual que ustedes se movilicen y que el campo de acción de esas movilizaciones no se limite a una a cosas específicas de construcción de obra o sea tiene que haber una supervisión constante de las acciones del gobierno que se reflejen en la calle con movilizaciones cuando no se haga lo que el gobierno tiene que hacer me refiero a eso básicamente no es una crítica al falpo sino a la ausencia que hay y si es una crítica es constructiva porque tú no estás dando sugerencias de lo que debemos hacer sugerencias buenas o sea que nosotros vuelvo y te repito estamos de acuerdo y quizás no estaríamos de acuerdo en que surjan muchas organizaciones porque habrá muchas divisiones entonces sino que la que hay tratemos de fortalecer y aglutinar más personas que vincularnos más con el pueblo para ser un instrumento de lucha más grande con más poder de convocatoria y de tratar de cambiar el planteamiento de Socrates va por un lado que me parece interesante en el sentido de que Socrates critica que las protestas del falpo son mecánicas es como si dijéramos reponemos un mismo pliego de condiciones cada vez que hacemos una huelga y como que pasan por pasar eso básicamente exactamente o sea es como idear un método de lucha que provea un cambio social que la gente pueda ver que el falpo no es simplemente el quemagoma el tirapiedra el que amenaza con que cierre el negocio si no te rompemos el carro nosotros no amenazamos maestro pero si si está bien pero la gente entiende si pero oye Raúl pero así que lo percibe exacto yo estoy hablando de la percepción que tiene la gente pero esa percepción ha creado los enemigos del pueblo que no quieren que este instrumento de lucha sea por la seriedad y por la responsabilidad que hace la cosa tratan de desacreditarlo yo te entiendo es que no es una realidad son los enemigos del pueblo pero ustedes tienen que quitarse esa manipulación mediática para desacreditar la lucha que van en beneficio de ese pueblo pero bueno yo pienso que ustedes debieran reflexionar en algún momento sobre cambiar el método no cambiarlo en el sentido que tú lo planteaste ahorita sino agregarle alguna forma alguna manera de que ese sanbenito que tú dices se lo quite porque una de las formas una de las cosas con que la gente no apoya al falpo o una parte de la gente no apoya al falpo es precisamente porque entiende que es eso que yo decía hace un momento que no es exactamente pero es la percepción que la gente tiene eso quizás sería interesante hay gente que nosotros nunca vamos a necesitar su apoyo ni lo queremos que no apoyen por la situación de corrupción de deuda de sangre que tienen y yo te entiendo o sea nadie nadie tiene el apoyo absoluto yo creo que 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 con la gente que no apoya la gente sana la gente con sentimiento de patria que harán para el 2020 disculpa porque ya nos vamos para el 2020 con eso no basta que no apoyen lo que dicen bueno para el 2020 realmente vamos a continuar acompañando este pueblo en su búsqueda de mejores condiciones de vida vamos a seguir exigiendo que se construyan todas esas obras y que cese la impunidad y la corrupción en este país bueno enterraron a quien fue que enterraron a Leonel Fernández fue que enterraron buscaron hubo una actividad en el nosotros hemos hecho entierro juicio popular juicio popular no se si el entierro fue aquel que lo pusieron en una caja si nosotros hemos hecho entierro bueno gracias a Raúl Monero vocero del Frente Amplio de Lucha Popular FALPON por someterse a nuestras interrogantes y las respuestas así es que y a ustedes por acompañarnos en esta entrevista no se vayan vamos a una pausa breve porque cuando regresemos estará con nosotros el padre Ramón Alejo padre Moncho con quien vamos a conversar acerca de diversos temas así es que volvemos en breve